Y la noche que sucedió todo esto, pues fue la noche del 24 de abril de 1989, cuando ella tenía 33 años, sucedió que su entonces ex esposo fue por los niños a dejarlos a la casa, porque los traía de una carmesa escolar, cuando los dejó en su casa volvieron a discutir, una de tantas discusiones, ya que Alfredo quería estar con ella y quería arreglar las cosas a tal grado de que pues discutieron otra vez, decía que ella le dijo ahí en ese momento que ella no quería estar con él, que ella quería estar con el padre.